Bienvenidos a esta nueva edición de Noticias Robotitus, donde exploraremos algunas de las noticias científicas más importantes que ocurrieron durante la semana. La semana pasada... Lo dije muy rápido, ¿no? Otra vez. La semana pasada, el Observatorio de Dinámica Solar de la NASA publicó una curiosa imagen del Sol en la que parece mostrar una tierna sonrisa. Sin embargo, la realidad es un poco más siniestra de lo que parece. Según la agencia espacial, se trató de una alerta de tormenta geomagnética para el fin de semana pasado. La anaranjada imagen del Sol y sus negras manchas recuerdan a una calabaza de Halloween, por lo que muchos lo tomaron con mucha gracia. De hecho, la distribución y el tamaño de las tres manchas negras le dan al Sol la apariencia de una sonrisa desdentada. Pero no todo eran sonrisas y bromas. Mientras los investigadores monitoreaban los agujeros coronales, una alerta de tormenta geomagnética entró en vigencia el sábado. También surgió la posibilidad de una tormenta menor. Las tormentas geomagnéticas pueden causar anomalías e interrupciones en nuestra vida moderna. Se sabe que los campos magnéticos vinculados a las tormentas causan apagones importantes que llegan a estropear los sistemas de distribución de agua y aguas residuales. Al mismo tiempo, estos fenómenos naturales pueden echar a perder alimentos y medicamentos perecederos, así como afectar la calefacción, el aire acondicionado, los sistemas informáticos, el transporte público, la distribución de combustible y todos los demás sistemas eléctricos. En todo caso, ese escenario no se materializó. La NASA tuiteó que hubo 3 erupciones solares, 23 eyecciones de masa coronal, pero ninguna tormenta geomagnética en la última semana. Pero no que el sol era blanco, ¿por qué sale anaranjado? A eso ya lo hemos explicado varias veces en el robot de Platón. Es para que se aprecie mejor los detalles y se vea más llamativo. No se acuerdan. Voy a repasar. ¿Un acorde de piano puede reducir la frecuencia de pesadillas y aumentar los sueños positivos? Mucha gente sufre de pesadillas y esto no solo involucra a un solo mal sueño, sino a trastornos crónicos. Las pesadillas suelen asociarse con un sueño de mala calidad que a su vez está relacionado con una gran cantidad de problemas de salud. No dormir bien incrementa la ansiedad y el agobio, lo que se traduce en insomnio y pesadillas. Debido a que no entendemos completamente por qué o cómo nuestro cerebro crea sueños mientras dormimos, tratar las pesadillas crónicas es complicado. Ahora, en un estudio publicado en Current Biology, científicos explican que reproducir sonidos específicos mientras una persona duerme, habiendo sido entrenada para asociar al sonido con cierto estímulo, ayuda a mejorar la memoria de ese estímulo. Este procedimiento ha sido denominado reactivación de la memoria dirigida, o TMR, y los investigadores querían averiguar si podía mejorar la eficacia de la terapia de ensayo de imágenes, o IRT. Luego de llenar un diario de sueños durante dos semanas, 36 voluntarios recibieron una sola sesión de IRT. Más adelante, la mitad del grupo se sometió a una sesión de TMR con el objetivo de crear un vínculo entre una versión positiva de sus pesadillas y un sonido. Mientras los participantes dormían, se reproducía el acorde de piano 269 cada 10 segundos durante su sueño REM, momento en el que es más probable que ocurran las pesadillas. Los resultados dieron una rápida disminución de las pesadillas junto con el aumento de sueños emocionalmente más positivos. Sin duda, estos hallazgos son muy prometedores, tanto para el estudio del procesamiento emocional durante el sueño, como para el desarrollo de nuevas terapias. ¿Te acuerdas que uno de mis primeros chistes en el mundo de la comedia fue acerca de las pesadillas? ¿No te acuerdas? Ese fue que decía, ¿qué les da los quesos en las noches? ¿Quesadillas? Bueno, yo no. No te da risa, tú no sabes de comedia. Los cuernos de rinocerontes son más pequeños a consecuencia de la caza furtiva. La apariencia de los cuernos de rinocerontes ha cambiado a lo largo de los años debido a la caza furtiva. Un análisis de fotografías tomadas desde 1886 hasta el 2018 revela una disminución en la longitud de los cuernos de cinco especies de rinocerontes. Todas estas especies, a excepción de rinoceronte blanco, están amenazadas por la pérdida de hábitat y la caza. De hecho, la subespecie del norte consta solo de dos hembras. El esperma preservado y la inseminación artificial son ahora la única forma de producir más descendencia. El rinoceronte negro africano, el rinoceronte de Java y el rinoceronte de Sumatra también están amenazados. Según las estimaciones, de los 500.000 rinocerontes que vagaban por la tierra a principios del siglo XX, quedan cerca de 26.000. Dejando de lado los factores ambientales, la principal causa de la desaparición de rinocerontes es la caza furtiva, la que ocurre para satisfacer la demanda de los cuernos. Estos son entregados no solo a coleccionistas, sino a curadores que los usan como parte de la medicina tradicional asiática. Los especialistas sospechan que la cacería ejerce una presión selectiva contra los cuernos de los rinocerontes, ya que los cazadores prefieren a los que tienen más grandes. Un estudio aborda esta hipótesis analizando la longitud relativa de los cuernos de los rinocerontes representados en miles de imágenes desde el siglo XVI hasta la actualidad. Los resultados muestran que la relación entre la longitud de los cuernos y el cuerpo está insinuyendo en las cinco especies de rinocerontes. En algunos elefantes africanos, la demanda humana de marfil ha creado una presión similar, favoreciendo un gen sin colmillos en frecuencias más altas que en el pasado. Tanto en África como en Asia, la intensa caza furtiva parece estar reduciendo los colmillos de los elefantes. Dicho de otra manera, la presión ejercida favorece a los colmillos y cuernos más pequeños. Los científicos piensan que los rinocerontes desarrollaron sus cuernos por distintas razones. Las especies los usan de distintas maneras, les ayuda a agarrar comida o a defenderse de los depredadores, por lo que tener cuernos más pequeños será perjudicial para su supervivencia. Pues F por los rinocerontes, ¿eh? Tal vez de aquí a unas décadas ya no va a quedar ni uno. Que no, que no creo que haya esperanza. Hay un montón de esperanzas. Mi tía se llama Esperanza, por ejemplo. Existe una sorprendente relación entre hurgarse la nariz con los dedos y el Alzheimer. En un estudio publicado en Scientific Reports, científicos han encontrado que hurgarse la nariz daña los tejidos internos, favoreciendo el paso de especies críticas de bacterias hacia el cerebro. Este responde a su presencia de maneras que se asemejan a los signos de la enfermedad de Alzheimer. Investigadores de la Universidad de Griffith en Australia realizaron pruebas con una bacteria llamada Chlamydia neumonii, causante de la neumonía en humanos. El interés por utilizar esta bacteria en los experimentos con ratones se debe a que ha sido encontrada en la mayoría de los cerebros humanos afectados por demencia de inicio tardío. El equipo logró demostrar que esta bacteria puede viajar por el nervio olfativo, el cual une la cavidad nasal y el cerebro. Además, les llamó la atención que las infecciones de los nervios empeoraban cuando había daño en el tejido delgado a lo largo del techo de la cavidad nasal, el epiterio nasal. Esto condujo a que en el cerebro de los ratones se produzca y almacene más proteína beta-amiloide que se libera en respuesta a las infecciones y cuyas placas o agrupaciones se encuentran en concentraciones significativas en personas con enfermedad de Alzheimer. Por otro lado, fue igual de sorprendente la rapidez con la que pudo viajar la bacteria por el camino del nervio olfativo e instalarse en el cerebro de ratones del experimento. La infección se produjo entre 24 y 72 horas luego de la exposición. Los autores ya están diseñando futuros estudios sobre el mismo proceso en humanos, pero hasta entonces sugieren que hurgarse la nariz y arrancarse el vello nasal no es una buena idea debido al daño potencial que causa el tejido protector de la nariz. ¿Tú sabes cuál es el pelo más largo del cuerpo? Pues el pelo de la nariz, porque cuando te sacas uno te duele hasta el cuello. Ya, pero ahora dejando de ver más. ¿Quién no se hurga la nariz? Esto está grave, yo no me hurgo. Modelo computacional predice que el mundo va a tener más arcoiris. El cambio climático va a tener una serie de consecuencias imprevistas. Una de ellas será, al parecer, un aumento en la frecuencia de los arcoiris en todo el mundo, hasta un 5% más para el 2100. Investigadores de la Universidad de Hawái en Manoa modelaron los efectos menos obvios del cambio climático. Usando imágenes de múltiples fuentes y datos climáticos globales, encontraron que alrededor del 21% a 34% de las áreas terrestres verán menos días de arcoiris. Sin embargo, entre un 66% a 79% verán un aumento en el número de arcoiris a medida que el mundo se calienta. La intención del equipo es ver cambios menos tangibles como este en las predicciones del cambio climático para resaltar cuánto podría cambiar nuestro mundo natural. La investigación ha sido publicada en Global Environment Change. Pero si hay más arcoiris, eso quiere decir que va a haber más duendes. Eso sí puede ser un problema. China acopló Meng Tian, el último módulo de su estación espacial Tiangong. El módulo del laboratorio Meng Tian llegó a la estación espacial china completando la construcción del puesto orbital tripulado del país asiático. Este último módulo lanzado por el cohete portador Long March 5B puede ampliarse en el futuro. El montaje en órbita baja de la estación china comenzó en abril de 2021 cuando su módulo principal, Tianhe, fue lanzado al espacio. Esta es la tercera estación orbital de China, las dos anteriores eran de un solo módulo. Este año, el módulo de laboratorio de Meng Tian se acopló al Tianhe y ahora el tercer equipo de tres está trabajando en la estación. El módulo permitirá realizar varios experimentos, en particular en el campo del comportamiento de los líquidos en gravidez y la física de la combustión. Además, incluye un pequeño brazo robótico y cuenta con una instalación para experimentos con átomos ultrafríos que deberían alcanzar una temperatura récord de 10 pico kelvins. El lanzamiento fue el noveno de 11 misiones planeadas para la construcción y prueba de Tiangong. El lanzamiento de una nave espacial de carga y otro de una tripulación separada completarán esta fase antes del fin de año. Un cohete Long March 7 llegó al puerto espacial de Wenchang el 11 de octubre y será ensamblado para lanzar la misión de carga Tianzong 5. El lanzamiento podría tener lugar en la primera quincena de noviembre y proporcionará suministros para la próxima misión tripulada, Shenzhou 15. La estación espacial en sí también podría expandirse de 3 a 6 módulos según funcionarios espaciales chinos. Tal expansión dependerá de que otros países se unan al proyecto. Un equipo internacional de astrónomos ha descubierto el agujero negro más cercano a la Tierra hasta la fecha. Se trata de Gaia VH1 y se encuentra a solo 1.600 años luz de distancia en la constelación de Ofiuco. Su cercanía a la Tierra nos brinda un nuevo objetivo para profundizar nuestro conocimiento sobre estos cuerpos celestes aún poco conocidos. Gaia VH1 está tres veces más cerca de nosotros que el poseedor del récord anterior ubicado en la constelación del Unicornio. Se estima que existen 100 millones de agujeros negros de masa estelar solo en la Vía Láctea. A diferencia de los gigantescos agujeros negros que residen en los centros de las galaxias, los estelares pesan entre 5 y 100 veces la masa del Sol. Sin embargo, hasta la fecha solo se han confirmado unos pocos y casi todos están activos. Eso significa que brillan intensamente en rayos X mientras consumen material de una compañera estelar cercana con la que forman un sistema binario. Pero Gaia VH1 es diferente. Es considerada un agujero negro inactivo o durmiente con unas 10 veces la masa del Sol que no emite este brillo en rayos X. Su estrella compañera orbita el agujero negro aproximadamente a la misma distancia que la Tierra orbita alrededor del Sol. Para ejemplificarlo mejor, esto sería similar si tomáramos el sistema solar y ponemos un agujero negro donde está el Sol y el Sol donde está la Tierra. No está claro cómo la estrella de masa solar que forma el sistema binario podría haber sobrevivido a la formación del agujero negro. Los investigadores creen que probablemente se formó a partir de una estrella muy masiva. Según los modelos actuales, esta gran estrella se habría transformado rápidamente en una supergigante. Al hincharse, devoró a la otra estrella antes de poder convertirse en una estrella de secuencia principal que quema hidrógeno, terminando como la estrella aparentemente normal que es hoy. Todos los modelos teóricos que mantienen viva a la estrella de masa solar predicen que debería haber terminado en una órbita mucho más estrecha. Esto muestra que existen lagunas importantes en nuestra comprensión sobre la formación y evolución de los agujeros negros en los sistemas binarios. Además, nos sugiere la existencia de una población aún no explorada de agujeros negros inactivos en los sistemas binarios. El estudio fue publicado en Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Y bueno, hasta aquí el resumen de Noticias Científicas de la Semana. Ya saben que si desean más información sobre cada una de ellas, pueden encontrarla en los enlaces que estoy dejando en la descripción. Estos enlaces los van a llevar a la página Robotitus, donde podrán encontrar también otras notas que nos salieron por aquí. No se olviden también de descargarse la aplicación de Noticias Científicas para que las tengan al alcance de su mano. A continuación, les dejo el calendario especial. No me quiero ir sin agradecer a los Patreons que hacen posible el sostenimiento a los canales robóticos. Sin su ayuda, este proyecto se caería. Muchas gracias, de verdad. Algunos de sus nombres van a salir aquí al final. Muchas gracias por su sintonía. Que tengan una excelente semana. Gracias.